Y vamos a levantar la polvadera que me suene bonito Él es de Michoacán Para mi copa cuisi Y se llama Juan Juan Colorado que me suene bonito Que se vea la polvadera ¡Eso, nena! ¡Ya! Colorado me llaman y soy señores de Michoacán Da los más salidores, me aspiran y luego te vas Y mi cueca una siña que es de puro plata y carfil Y... Son pisolas así yo por si alguien quiere agredir Que viva mi tierra Michoacán, que denme caranda pa' tomar Que Juan Colonado ya se va, con todo el chupo al huracán Que viva mi tierra Michoacán, que denme caranda pa' tomar Que Juan Colonado ya se va, con todo el chupo al huracán La montaña diva y el centro y fuego cruzó Cada pueblo que pase siempre dejo mi amor Si me fue Colonado ya no iría aquí a salvar Que viva mi tierra Michoacán, que denme caranda pa' tomar Que viva mi tierra Michoacán, que denme caranda pa' tomar ¡Compas Chivito! ¡Y llegaron los moros! La señora Obis, goza de mi compa ¡Fuiti! ¡Farandiquete, mosca del vial de los amantes! ¡A la señora Mónica! ¡Huepa, huepa! ¡A la señora Mónica! ¡Huelelo, huelelo, huelelo! ¡Y gente de la montilla! ¡Como goza! ¡Huepa! ¡Abrazo! ¡Ruego! ¡Y la gente de la poza! ¡Como goza! ¡Como goza! ¡Así! ¡Domingo es de Barra Vieja! ¡Bienvenido! ¡A mi compadito José Contreras! ¡Y mi compadita! ¡Puro revolcadero! ¡Muña Ana! ¡Déje de teléfono! ¡No, porque te pegan! ¡Te pegan! ¡Y que me suene bonito, bonito! ¡Cultura y tradición se llaman los tres golpes! ¡Así dice! ¡Te pegan! ¡Te pegan! ¡Sapa! ¡Sapa! Y el personal de Barra Vieja ¡Sapa! ¡Y San Andrés presente! Y las lombas de Chapultepec Y que me suene bonito, bonito, bonito Chechito Baraja ¡Se recumbe la bombil! ¡Oh, Chuchito! ¡Oh, porque te pega! ¡Te pega, Chuchito! Y qué bonito es lo bonito Pa' la grandota, la morena, aquella que anda allá de blusa blanca Báilale, manita, diera aquel ¡Que me suene bonito! ¡Se llaman los dos de Párez de Francia! ¡Hora! ¡Hora! ¡Te pega! ¡Te pega! ¿Quieres? ¡Eso! ¡La lucita de la buena como a Chuiti! Usted qué puede, a mí me multa ¡Oh! ¡Báilale, negra! ¡Báilale, negra! ¡Esta negra es de Quaji! ¡A mí no me hace lonto! ¡Báilale, negra! ¡Báilale, negra! ¡Kicidi qué! ¡Báilale, negra! ¡Kicidi qué! ¡Báilale, negra! ¡Báilale, negra! ¡BE ve ando! ¡Báilale, negra! ¡Te jamás de São disaster risco! ¡Ya sé, s附 celljó! ¡A mí no me hace lunes! ¡Báilale, negra! ¡Báilale, negra! ¡Qué calor! ¡Páinele, páinele, páinele! ¡Eso! ¡Para el panza! ¡Oh! ¡Y ya se cansaron mujeres! ¡Y los hombres ya se cansaron! ¡Y la comunidad gay! ¡Hermosos, preciosos! ¡Se llama el son de la espada! ¡Eso! 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 Es! ¡Eso! 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 Andas muy alegre Jesús Y que me suene bonito Y que no se nos guímos con Pachevito Se llama Verdad de Dios Y que no se nos guímos con Pachevito Más, más, más bonita Más, más, más bonita Y con esto nos fuimos ¡Se cansaron! Más, más, más bonita Más, más bonita Más, más bonita